¿Te has preguntado si existe un té natural que te ayude a bajar tus niveles de glucosa, inclusive un poco más potente que la metformina? Y la respuesta es ¡Sí existe! En este video te voy a contar cuáles, cuáles son sus componentes y cómo prepararlo para que puedas reducir un poquito más tus niveles de glucosa y te acerque más hacia revertir la diabetes tipo 2 por completo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude porque he visto que muchas personas recurren a los té naturales para mejorar su metabolismo, pero se equivocan en varias cosas. Y antes de entrar en materia, te quiero recordar que estamos a punto de cerrar inscripciones para nuestro reto para revertir la diabetes que iniciamos el 5 de mayo del 2025. Envía un mensaje al número que ves en pantalla para inscribirte. Este programa te ayuda a aprender a comer, hacer el ayuno correcto, identificar por qué te sube el azúcar para que puedas revertir la diabetes, quitar medicamento y quitar insulinas. El problema es que existen un montón de personas con diabetes o problemas de glucosa alta y que cuando van al doctor únicamente se les prescribe medicamentos o insulina en el peor de los casos. Por no decir de la forma en el cual se le interpretan los resultados. ¿Es usted diabético? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Bienvenido al grupo? Cosas de ese tipo que lastiman terriblemente. Esto no debería suceder de esta forma y mucho menos siendo una enfermedad reversible. La importancia de tener un tratamiento adecuado es que al bajar tu nivel de glucosa disminuyes mucho las complicaciones crónicas por esta enfermedad. Pero no solo eso, también te tienes que enfocar en bajar tu nivel de insulina, en reducir el grado de resistencia a la insulina. Como puedes ver, la diabetes tipo 2 involucra dos problemas. Por un lado, el exceso de glucosa y por otro lado, el exceso de insulina. Casi ningún medicamento para la diabetes te corrige la resistencia a la insulina. Excepto las inyecciones que ayudan mucho a bajar de peso, como los EMPIC, Trulicity, Saxenda. O bien los medicamentos que hacen que puedas orinar un poquito más glucosa, como la dapaglifosina, la empaglifosina. Sin embargo, estos medicamentos no están exentos de riesgo. Y el problema principal son las inyecciones, que la gran mayoría al quitar esas inyecciones tienen un rebote. Vuelven a subir de peso y vuelven a subir sus niveles de glucosa. Por eso muchas personas recurren a tratamientos naturales, como bajar carbohidratos de la alimentación y hacer el ayuno intermitente. Estas cosas te bajan tu nivel de glucosa, pero al mismo tiempo te bajan tu nivel de insulina. Ambos factores son claves si usted está buscando en revertir por completo esta enfermedad. Otra alternativa son los tés naturales, que tienen un montón de ventajas en comparación de los medicamentos. Para empezar, tienen muchos menos efectos secundarios. Son naturales, no contienen ningún químico, a menos de que le agregues algo o venga en algún sobre que libere metales pesados o algún tipo de plástico. Casi nula afectación renal. Si no tienes problemas en los riñones, estos tés generalmente no van a generar complicación, a menos de que ya tengamos una insuficiencia renal avanzada, problemas de hígado avanzados o estemos bajo algún tratamiento médico, siempre es recomendable consultar con su médico tratante si estos tés no interfieren con una enfermedad de fondo que yo pudiera tener o con algún medicamento que yo esté tomando. Lejos de eso, no afectan para nada tus riñones. Te ayudan además con la microbiota y son relajantes naturales. Mejoran tu calidad del sueño y vas a regular mejor tus niveles de cortisol. El té más efectivo sin duda es el té de canela con clavo. Especialmente la canela que se llama ceilán o esta variedad, ya que tiene más componentes en comparación de las otras que ayudan a mejorar la sensibilidad o disminuir la resistencia a la insulina. Y el clavo de olor hace que este efecto sea más potente cuando los combinas. Diversos estudios han demostrado que las personas que toman canela en té o en infusiones combinado con el clavo de olor pueden reducir entre el 10 al 25% más sus niveles de glucosa. Recuerda que todas estas recomendaciones van sumando. Si la comida te baja un 20% el azúcar, el ayuno un 15, el té de canela un 10, vas otorgándole a tu cuerpo de más herramientas para que pueda bajar tu glucosa y recuerda que la canela ceilán también te ayuda a bajar tu nivel de insulina. Ambos componentes clave si buscas revertir la diabetes. Te lo pongo en esta perspectiva. La mesformina únicamente hace que tu hígado produzca menos azúcar. Por lo tanto, puede ayudar a reducir tu nivel de glucosa. Pero su efecto es inexistente para reducir el nivel de insulina. Y si no bajas tu insulina, no puedes revertir la diabetes. Para preparar esta infusión prácticamente necesitas una varita de canela ceilán, dos o tres clavos de olor, una taza y media de agua normal. Lo primero que tienes que realizar es poner a hervir el agua. Ya que está en su punto de ebullición, apaga el fuego, después agrega la canela y el clavo y déjalo reposar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Si lo dejas más tiempo, no pasa nada. Va a ser una infusión un poquito más fuerte. Después de dejarla reposar, yo te recomiendo que lo cueles para que elimines cualquier, entre comillas, impureza que pudiera tener ese líquido y te lo puedas tomar con mayor facilidad. Pero no cometas estos errores con esta infusión de canela con clavo. Una dosis recomendada es de una taza a dos tazas al día como máximo. El error que encuentro muy seguido es que las personas toman de un litro hasta dos litros de té de canela con clavo. Eso es muchísimo. En farmacología se nos enseña que los medicamentos o los principios activos alcanzan su efecto máximo con cierta cantidad. Pero cuando sobrepasas la cantidad recomendada, el beneficio ya no aumenta. Lo único que aumenta son las complicaciones y los efectos secundarios. Has escuchado seguramente que el té de canela sube la presión arterial totalmente falso. Una buena cantidad de té de canela preparado de forma adecuada no tiene por qué subirte la presión arterial. Más bien, la presión arterial está elevada por otras circunstancias. El té de canela con clavo lo puedes tomar por la mañana, por la tarde o por la noche. Pero ahí te va el segundo error. Muchas personas orinan muchas veces por la noche o están tomando medicamentos que les generan ese problema. Si encima de eso padeces de la próstata, vejiga caída y además te tomas el té por la noche, te vas a estar levantando a orinar muchas más veces y esto te va a fragmentar el sueño, problema de cortisol y por ende tu glucosa va a estar más elevado. Lo puedes tomar en la noche siempre y cuando no tengas este problema. El tercer error es combinarlo o usarlo al mismo tiempo que la insulina rápida. La insulina rápida es un medicamento que se inyecta 5 o 10 minutos antes de comer con el objetivo de que esa comida no te suba demasiado el nivel de glucosa. Casi siempre lo utilizan las personas con diabetes tipo 1, pero también algunas personas con diabetes tipo 2. El problema es tomar al mismo tiempo demasiadas cosas que bajan tu nivel de glucosa. Te pongo un ejemplo. Si yo antes de comer me tomo el vinagre de manzana, el aceite de oliva, el té de canela con clavo, además me tomo la metformina, me aplico la insulina de acción rápida, me aplico la insulina lenta, son un montón de cosas. Eso no te va a ayudar. Eso va a hacer que tu glucosa esté más inestable, mayor variabilidad durante el día. En lugar de ello, ve espaciando o dosificando estas intervenciones hipoglucemiantes. Té de canela por la mañana, vinagre por la tarde, la metformina por la noche. De esa forma no concentras todas las acciones en un solo momento dado. El cuarto error es que las personas tienen la idea de que tienen que tomar líquidos de 2 a 3 litros al día. Pero aquí no hablamos de líquidos, hablamos de agua normal, agua natural, sin minerales, sin nada. Si yo me tomo 2 litros de té de canela, eso no sustituye el agua normal. Por eso te recomiendo una o dos tazas al día de esta infusión, además de la cantidad de agua que se recomienda. Por supuesto que si hay problemas de los riñones, del corazón, retención de líquidos, tengo que disminuir el consumo de agua durante el día. Si usted tiene alguno de estos problemas, mejor consulte con su médico tratante para ajustar la cantidad de líquidos y diuréticos en caso necesario. El quinto error es agregarle calorías a esa infusión de canela con clavo. Hay personas que le ponen demasiada leche, le ponen miel, le ponen el aceite MST, le agregan mantequilla, un sinfín de ingredientes que ni usted se puede imaginar, pero eso le resta eficacia a esa infusión que está preparando. El objetivo es combinar los componentes de la canela con los componentes del clavo. Si le agregamos muchas cosas más, podemos interferir con ese proceso y por ende se disminuye el potencial que tiene esta tacita de té para bajar tu nivel de glucosa. Por último, recuerda que si lo preparas de esta forma, esto no te va a cortar el ayuno intermitente. Lo puedes tomar durante el ayuno, nada más recuerda no combinarlo con muchas otras cosas porque puede bajar tu azúcar demasiado y lo puedes resentir. No es un tratamiento curativo, sino es una medida complementaria a tu alimentación, a tu ejercicio y el ayuno intermitente. Lo puedes alternar por supuesto con otras infusiones, con otros tés. Lo importante es que recuerdes que la infusión más potente para bajar tu glucosa es el té de canela con clavo de olor, pero tampoco hay que exagerar con la cantidad.